Bueno, hola, desde la asociación nos animamos a que compréis los Bonoplan y por eso os vamos a explicar brevemente un poco en qué consisten y su funcionamiento. El Bonoplan tiene este formato que veis. Esto es lo que tenéis que entregar en los establecimientos, como veis están numerados y tienen una pegatina palpable en la que pone en rojo 30 euros. A continuación vienen explicados cuáles son los establecimientos en los que podéis consumir vuestro Bonoplan y atrás vienen explicadas las condiciones, tanto para la hostelería como para el comercio. Bueno, desde aquí, desde la asociación, junto con Shops, hemos decidido ampliar la fecha de esta campaña del Bonoplan hasta el 12 de diciembre, inclusive, porque creíamos que bueno, pues era un periodo de tiempo demasiado breve solo consumir este Bono en los días 22 y 23. Y entonces, pues eso, os animamos que consumáis este Bonoplan y bueno, también deciros que este Bono se puede adquirir aquí en la asociación de hostelería de Ipuzcoa, que estamos en el antiguo, al lado de la vaca, también en las oficinas de turismo, que está en el boulevard y en Shops Donostia, que está en la brecha y también en Punto Denda. Entonces, pues eso, os animamos que compréis el Bonoplan. Que quedan pocos. Que bueno, ya quedan pocos, así que corred aquí. ¡Agur!